Otra vez Hasta mi soledad Que me hace mal Y hasta me hace llorar Hoy vestido solo con mi voluntad Para amar a alguien que piense hoy igual Sembraré Una rosa que he de regalar A la mujer Que me gusta y me haga suspirar La ilusión me invade aquí en el corazón De encontrar ahora una buena razón Tienes que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de galas De tus labios pesas ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de galas De tu cuerpo abrazas Sembraré Te daré una rosa que he de regalar A la mujer Que me gusta y me haga suspirar La ilusión me invade aquí en el corazón De encontrar ahora una buena razón Tienes que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de galas de tus labios pesas ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Dime dónde estás Que me muero de galas de tu cuerpo abrazas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gracias por ver el video.